Ya estamos de regreso y aquí están con nosotros los directivos del CIMAPAC, el Sistema Municipal de Agua Potable de Guanajuato, Juan Sebastián Ávila, Presidente del Consejo, y el señor Lara Lona, José Lara Lona, Director General. Gracias. Pues bienvenidos, muchas gracias, Juan Sebastián. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué planes para este año en el tema del crecimiento del servicio de infraestructura y en el sistema de agua? Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien, hemos estado trabajando fuertemente dentro de una política de educación y cultura del agua dentro de las escuelas del municipio, así como también tenemos alrededor de 50 acciones dentro de comunidades rurales para poder abastecerlas de agua. Nos hemos enfocado en las fuentes de abastecimiento con las que las comunidades cuentan, ya que es bastante complicado poderlas abastecer de la línea de pozos y de presas. Un ejemplo el cual te podemos mencionar que es un ejemplo dentro de estos mismos trabajos es en la comunidad de San Pedro y San Pablo. Esta comunidad es una comunidad muy pequeña, es de las comunidades con más carencias. ¿Y qué combo es? Es colindando con el municipio de Irapuato. Entras por el camino en donde está la presa de la Purísima, colindando con el municipio de Irapuato. Esta comunidad es una comunidad, la verdad, muy pobre, en donde es prácticamente imposible poderles abastecer de agua del sistema de Simapag. Y hicimos una visita en donde encontramos que tienen un pequeño arroyo con un pozo artesiano, el cual les daba abastecimiento para alrededor de seis meses. Entonces hicimos un trabajo en colaboración con la comunidad, una obra por cooperación, en donde ahora este pequeño pozo lo ampliamos al doble de su capacidad, el cual está muy bien resguardado, está limpio y tienen ahora agua para durante todo el año. Toda la comunidad trabajó bastante bien y como premio a ello les hicimos un pequeño sistema de agua con dos tanques de 10 mil litros que abastecen ahora. ¿No tenían agua hasta las casas? No, no lo tenían y era bastante complicado puesto que tenían que levantarse muy temprano para ir al... ¿Cuántos habitantes hay? Es un pequeño poblado de alrededor de 20, 30 casitas. Pero es lo más difícil, ¿no? Cuando ya está todo muy disperso poder resolver los servicios. Así es. Y así como este, pues tenemos también algunas otras acciones dentro de otras comunidades. Te puedo mencionar una en un lado totalmente opuesto del municipio, que es la Comunidad de la Concepción, atrás del Templo de Valenciana más o menos para que se vayan ubicando, en la zona de la Sierra de Santa Rosa, donde también es muy complicado poderles abastecer de agua, puesto que están arriba del nivel de nuestras presas. Entonces encontramos que también tienen un arroyo con un venero bastante abundante y de igual manera organizamos a la gente de la comunidad, en donde por cada calle fueron organizándose y hacían jornadas de trabajo e hicimos una ampliación del pozo con el que ellos contaban, que ahora está cerrado, está... estaremos instalando un pequeño sistema, el cual estará llevando el agua al centro de la comunidad, en donde habrá un pequeño... Una toma de agua. Ajá, una toma de agua comunitaria. ¿Esto se trabaja junto con los consejos rurales? Porque entiendo que hay ahí otra forma de administrar el agua, ¿no? Así es. Esto lo venimos trabajando con los comités de agua, que cada una de las comunidades tienen. Entonces nosotros al final entregamos esta pequeña acción y quienes administran y llevan los trabajos de... son la misma comunidad con este consejo de agua. El volcán de las comunidades indica que en la ciudad no hay problema, que está todo más o menos resuelto. ¿Cómo andan en el casco urbano y en el nuevo Guanajuato, ese que crece hacia el sur, no? No, indiscutiblemente sí hay mucho que hacer. Obviamente la responsabilidad impacta en todo el municipio, incluidas las comunidades rurales y en donde el trabajo que se venía haciendo era diferente, ahora se está atacando más de fondo. Y esto no quiere decir que la tarea en la mancha urbana está resuelta. Al contrario, pues bueno, los retos siguen siendo muchos en una ciudad donde las características orográficas son bastante complejas y en donde hemos estado trabajando, gestando los proyectos suficientes para poder garantizar el abasto dentro de la propia mancha urbana. Y donde pues tenemos una serie de situaciones que van desde el tema jurídico, la tenencia de la tierra, hasta el propio que es técnico, y en donde nosotros tenemos mayor involucramiento. Entonces, decir que está resuelto no lo es. Estamos trabajando fuertemente para poder garantizar el abasto. Vienen las temporadas de calor, viene una temporada de Semana Santa, viene la época de sequía en el lapso del año. Entonces, eso implica redoblar esfuerzos para poder administrar el agua de manera correcta, poder proporcionar el agua desde las presas, que es más barata, y administrar mejor la de los pozos, que es más cara. Esta administración del agua, pues no es sencilla, no es sencilla por los recursos económicos, humanos, naturales que tenemos. Entonces, esa labor de día a día la hemos estado trabajando y hemos estado procurando gestar todos los proyectos para poder garantizar el abasto. Es muy importante garantizar el abasto. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿qué están privilegiando? ¿El servicio del agua potable o del alcantarillado? ¿Es un equilibrio de todo? Exactamente. Bueno, pues sin agua no hay drenaje, ¿no? Aunque existen fuentes alternas en las zonas donde nosotros por alguna situación local no podemos dar abasto, como una zona irregular, sí existe un servicio, un abastecimiento a través de pipas y de todos modos genera un drenaje. Entonces, esa es la parte en la que hemos estado tratando de trabajar muy de cerca. Nos hemos estado llevando de la mano con el IMPLAN que nos ha estado marcando mucho, sobre todo las zonas cuáles serán las de crecimiento y todo eso para no también ser partícipes de un desarrollo desordenado. El tema de la antigüedad de la red hidráulica, sobre todo en el centro histórico, y las redes de drenaje, ¿algún programa está destinado a ir renovando eso, aunque sea de forma paulatina? Sí. Porque aparte provocan otro tipo de problemas, Las filtraciones. Sin lugar a dudas, el problema no es sencillo. Yo creo que luego muchas de las personas que nos hacen el favor de escucharnos van a decir, bueno, todo el mundo dice que el problema es complejo. Pues la realidad es que sí es un poco complejo porque no es fácil hacer una intervención en el centro histórico. Si estamos hablando de reparar un drenaje, pues una acción que se antoja muy sencilla, pues si lo tenemos que hacer en la calle subterránea, pues tenemos que contar con los permisos del INA, del municipio, obviamente, y todo lo que ello conlleva. Y mientras tanto, pues el escurrimiento ahí está. Entonces, de entrada son problemas que no podemos atacar de manera inmediata y que tenemos que ser muy cuidados también como lo trabajamos. Es que debe haber redes sanitarias de siglos, ¿no? No, bueno, pues ahí hemos encontrado algunas en el centro de la ciudad, pues que datan obviamente de la fundación de la propia ciudad. Y siguen funcionando. Y siguen funcionando. Algunas, sí. Sí. Con asolves y todo. Es correcto. Bueno, muy bien. El tema que se resultó un poco polémico de las escuelas y del intento de que pagaran el agua, sobre todo para que no la desperdiciaran, y bueno, generó hasta intervenciones en el Congreso y todo. ¿Cómo se solucionó finalmente? Bueno, siempre hemos hablado que el tema... Es algo que en todos los municipios debería ser una situación de debate. Nosotros hacemos un planteamiento en nuestro plan tarifario en donde obviamente se incluye el pago por parte de las instituciones educativas, obedeciendo, pues obviamente que nosotros en el organismo operador no podemos generar ningún beneficio en el pago, ¿no? No es una facultad ni del propio organismo a través del consejo ni del ayuntamiento. Entonces, es en ese sentido en el que se gesta. O sea, siempre sabemos cuál es la preocupación y la compartimos en el hecho de que el padre de familia no aporte una cuota que es adicional y que no debiera de existir. Nosotros por eso siempre lo que hemos dicho es que el tema del pago del agua en las escuelas es un tema entre instituciones. No es un tema que debiera ser de los padres de familia. Adicional a ello... ¿Las dependencias públicas pagan el agua en Guanajuato? Sí. ¿Al Congreso? Sí. ¿Alguna de las escuelas normalmente? Y voy más allá. Pagan todos los servicios, ¿no? La luz, el internet, el teléfono, todo ello se paga. ¿Y por qué decimos nosotros que se debiera de pagar? Porque obviamente lo que nosotros estamos pagando como ciudadanos al CIMAPAC es un servicio. Es la disposición de ese servicio en el momento en el que lo requerimos. Es decir, yo estoy pagando y tenemos nuestro sistema tarifario establecido para que, aunque yo no gaste agua, pagas una cuota fija. Eso es por la pura disposición del servicio. Eso quiere decir que en el momento en que yo quiera tener agua, pueda tenerla, ¿no? Eso cuesta, porque aunque yo no use agua, pues atrás hay una serie de personas, equipo, una serie de costos que al final del día ahí están, ¿no? Entonces, el decir se tiene, o decir lo cobramos a las escuelas, tiene que ver primero con un tema legal y con el otro tema de las instituciones, donde nosotros, insisto, sí pensamos que no es un tema de los padres de familia, pero que debemos de resolverlo con las instituciones, ¿no? Y ahí es donde estamos trabajando fuertemente. Tal vez se le mueve algo al asunto. Sí, es un tema que es vigente y que año con año seguirá siendo materia de conversación. ¿Qué otras secciones? Sí, platicamos. Bueno, tocando un poquito también el tema respecto a las escuelas, por parte del CIMAPAG tenemos una actividad que se llama, pues es un trabajo que llevamos a cabo con las escuelas, en donde estamos haciendo una revisión de todas sus instalaciones hidráulicas y después también entra el equipo que tenemos de Educación y Cultura del Agua, en sentido de generar una conciencia a los alumnos que dentro de la misma institución disminuyan el gasto de agua, así como también implementamos en esta temporada vacacional que a partir de esta temporada vacacional en adelante el CIMAPAG estará haciendo un cierre de la llave a las instituciones a las cuales les hemos estado avisando con tiempo porque llegamos a encontrar que en muchas de estas escuelas se generan algunas pequeñas fugas que pueden generar un gasto considerable dentro de... ¿En las escuelas? Exactamente, dentro de las mismas escuelas. ¿Se llevan el agua o qué hacen? No, no, no. Tienen alguna fuguita por ahí. Sí, recordemos que también, al igual que la ciudad, las propias instituciones tienen instalaciones viejas y muchas veces no visibles. El 70% de las fugas no las vemos. Entonces, el tener esa fuga en un periodo donde nadie se da cuenta también es un desperdicio. La ciudad está creciendo, tenemos centros comerciales nuevos, esto va a desarrollar otras zonas también. Bien, ¿hay capacidad en el abasto de agua que se tiene en estos momentos, lo que se utiliza desde las presas, de los pozos, para tener este crecimiento en los próximos años? Sí, mira, nosotros a finales de año revisamos el balance hidráulico, que es la disposición de líquido que tenemos en toda la ciudad y andaba alrededor de los 360 litros por segundo, de los cuales estamos utilizando cerca de los 300. Entonces, eso quiere decir que tenemos posibilidades de crecimiento. El reto no es, aparte de la disponibilidad de líquido, el reto es la infraestructura que se requiere para llevarlo en el lugar donde se necesita. En eso, obviamente, pues tenemos los planes y los proyectos para poderlo seguir creciendo. Yo, independientemente de eso, estamos gestionando la perforación de un pozo. Estamos perforando un pozo que le dará a lo mejor unos 30 litros por segundo. ¿En la misma zona? Sí, para la batería de Puentecillas. Entonces, es correcto para incrementar el caudal de pozos también y con independencia de los otros proyectos que estamos gestando para las aguas superficiales. El tratamiento del agua, que es el gran tema, porque el reuso vuelve algo obligatorio para el futuro. ¿Cómo están ahí? Estamos trabajando... ¿Y hay dos plantas de tratamiento? Sí, tenemos dos plantas de tratamiento. Una que recupera, o más bien está tratando el agua de toda la cañada, así como la segunda planta que está por la zona del Maluco, pero es importante también decirlo. La realidad es que necesitamos una tercera planta, esta tercera planta... En la zona sur. En la zona sur. Porque vuelve a ensuciar el río Guanajuato, ¿verdad? Sí. Agua que ya se ve limpiado en Oriental, vuelve a ir al cauce y lo descae de nuevo. Sí, estas dos plantas arrojan el agua tratada al mismo río Guanajuato, pero aún así, siguiendo el cauce, después de la del Maluco, ahora necesitamos una nueva en la zona de la comunidad de Puentecillas. Hemos estado trabajando con la gente del Ejido de Puentecillas, en donde aceptaron el hacernos la donación de un predio, el cual ya fuimos con el área técnica para revisar cuáles son las mejoras zonas para poder instalar esta planta, en donde el Ejido aceptó el hacer una donación para que el sistema de agua, dentro de los próximos años, podamos estar realizando este proyecto. Con sus propios recursos. Exactamente. ¿Autofinanciable el sistema hasta este momento? Mira, está mal que no lo diga, pero estamos bien. Estamos bien los números, así lo dicen. Obviamente sería ocioso decir que no... ¿Hasta para plantear el financiamiento o el crecimiento? Con el programa como lo tenemos en el panorama, a los 5, 10, 20 años, obviamente las tarifas juegan un papel importante. Recordemos que la médula espinal del organismo operador es el área comercial. Todo lo que implica en desarrollo en esta área será el fortalecimiento financiero del mismo. Entonces, creemos que como hemos estado conformando las tarifas, nos darán la posibilidad de ir creciendo y de hacer frente a la infraestructura de este tipo. Obviamente la infraestructura cabecera grande no está en estos planes, no lo podemos financiar con el costo de la tarifa. Esa es una realidad. Siempre debe ser... La conformación del pago debe ir para el crecimiento normal y para el mantenimiento. Todo el crecimiento diferenciado, es decir, un fraccionamiento mayor, un centro comercial, todo esto que comentamos, debemos de compartir el gasto con el desarrollador. Eso es como hemos estado conformando nuestras tarifas y la posibilidad de ir metiendo la inversión en los planes que tenemos se ve sólido, no le vemos mayor inconveniente porque afortunadamente, y lo digo para tranquilidad de todos los que nos escuchan, pues es una labor que tiene que ver mucho la ciudadanía, no es tanto de los que estamos de este lado. Eso tiene que ver mucho con la gente que nos ayuda a hacer sus pagos de agua y que tenemos una de las mejores eficiencias comerciales. ¿No tienen cartera vencida ni nada por el estilo? Tienen muy buenos flujos. Sí, sí tenemos cartera vencida que no sobrepasa el 4% de nuestro presupuesto, estamos hablando de alrededor de unos 7 millones de pesos, eso es un número que tratamos de que baje, que tenemos un programa especial para poderlo ir aminorando. Sin embargo, son números que son manejables, no estamos disparados en este sentido y lo cual nos da la posibilidad de estar pensando primero en tener remanentes de cada año, los cuales son destinados para obras prioritarias y en segundo, pues hablar de planeación. Ya cuando estamos hablando de planeación en un organismo, pues estamos del otro lado, no estamos atendiendo los temas operativos del día a día que son el deber ser del organismo. Eso quiere decir que aunque hay mucho que hacer, pues lo hemos venido trabajando y está de alguna manera resuelto, con muchas miras a mejorar y crecer, pero de alguna manera está resuelto. Cuando ya la preocupación no es esa y nos da la posibilidad de planear, pues sí creemos que estamos teniendo, y regreso a lo que comentabas, pues números sanos. Para cerrar, más allá del nuevo pozo y todo el crecimiento y la infraestructura, los planes que hay. El crecimiento de la ciudad viene a ser muy importante. Traemos alrededor de 39 mil tomas ya dentro de la ciudad, las cuales las hemos dividido, para manera de hacerlo mucho más sencillo, el poder digerir la información, en 13 mil tomas en la zona de La Cañada, otras 13 mil tomas a partir de la zona de Marfil, hasta la zona de Santa Teresa y la colonia de Las Teresas, la Gloria de Santa Fe. Y la tercera zona es la zona de mayor crecimiento, que es de la Gloria de Santa Fe hasta la universidad. ¿Y otras 13 mil? Son otras 13 mil. ¿El casco histórico central sigue creciendo al mismo ritmo? No, ya no. Ya no tiene para dónde. No, ya no hay. ¿Y no se está moviendo población hacia el sur y esto hace que ya se despueble un poco? Así es, así es. Sí, el casco histórico, la parte central de la ciudad, se está convirtiendo en una zona de servicios, servicios turísticos más que nada. Y sí estamos teniendo un desplazamiento hacia la zona sur de la ciudad, en donde el crecimiento más que nada es de viviendas. Muy bien. Y ahora centros comerciales. Y centros comerciales. Pues yo les agradezco mucho. Al contrario. Muchas gracias. Y bueno, pues estamos atentos a lo que esté pasando en Guanajuato. Por fortuna, ya hablamos de una administración muy tranquila y no crítica del tema del agua, que es algo que queda ahí siempre en la memoria en Guanajuato Capital. No tienen tampoco problemas como otras zonas del estado de exceso en la profundidad de la perforación, que provoca otro tipo de problemas. Ustedes están ahí con agua superficial o pozos muy razonablemente profundos. Sí, señor. Así es. Bueno, pues gracias. Al contrario, muchas gracias. Juan Sebastián. Gracias. Yo voy, todavía me da tiempo.